En Estados Unidos, llaman a Biden para quitar sanciones a Venezuela. Entre los firmantes hay una tal Ocasio Cortés, no sé si te suena. Son 18 los firmantes, 18 firmantes. La gente toma el concepto de que son 18 frente a un congreso de 400 y tantos diputados. La gente no entiende cómo son los movimientos de ese tipo. Para que ellos tomen esa posición, para que Ocasio Cortés tome esa posición y esas banderas, porque hay acuerdos previos y es una situación que ya está solicitada en este caso por la Casa Blanca, que es la misma estructura de gobierno. El ala de la izquierda más radical que está en la estructura política convencional norteamericana viene representada precisamente en la figura de Ocasio Cortés, que viene a ser una, como diríamos, la versión barrio adentro de lo que piensa Sanders. Es decir, izquierda simplemente. Y esa izquierda, por supuesto, comuna a la perfección con las necesidades de la izquierda que está en la Casa Blanca. Toda la estructura Biden-Obama y toda esa estructura que permanece la Secretaría de Estado y toda esa estructura que maneja la estructura de medios de comunicación y toda la estructura que maneja mucho del aparato financiero de los Estados Unidos. Aparato financiero que está mezclado con una serie de estructuras del ámbito petrolero que tienen necesidades con respecto al mercado venezolano. Si no, Venezuela es la principal reserva certificada de petróleo y una oportunidad increíble de hacer negocios en ese sentido. Negocios que han estado detados todos estos años por las sanciones. Entonces, nunca se debe ver esto dentro del espejito de los 18 infelices participantes de esta firma. Hay que aprender a ver lo que son los hechos políticos como tal y qué es lo que se está buscando obradar, qué es lo que se está buscando. Ver un poquito más. Por supuesto, era lógico que la estructura de Agasio Cortés se presentara de esta manera. Mañana se buscarán los caucus donde tuvo en algún momento Chávez y Maduro hasta participación directa cuando Chávez visitó los Estados Unidos de todo el trabajo que ha hecho Nicolás Maduro a través del grupo de Boston y los contactos con John Kerry. Y entonces todo eso irá generando también, no solo frente a la discusión de aquellos enviados de la Casa Blanca a Venezuela, donde se intentó, se dieron los primeros pasos para la búsqueda de que Venezuela de nuevo produzca petróleo a niveles interesantes, sino que vamos a ver cómo eso funciona como un alicate. Desde el Senado como desde el Ejecutivo, todo ese proceso para ir bajando el nivel de las sanciones. Todo eso va a funcionar de acuerdo a las mismas solicitudes que están dentro del marco de las negociaciones previas que hablábamos previamente con el asunto de la Comunidad Europea. Porque todo este esquema de vuelta electoral, simplemente para volver y darle más fachada democrática de la estructura revolucionaria, está en un marco de las necesidades del proceso revolucionario. El proceso revolucionario sí quiere que le quiten sanciones. Entonces vamos a seguir conversando si tú me quitas sanciones. Entonces tenemos a estos senadores hablando, hay que quitarle las sanciones. Tenemos a la Casa Blanca enviando una estructura de negociación, hay que quitar sanciones. Tenemos a la oposición diciendo que queremos elecciones, hay que quitar sanciones. Me gustó la respuesta de Marco Rubio. Dice, la administración Biden ya ha decidido levantar muchas sanciones al narco régimen de Maduro. Esta carta de los congresistas de Estados Unidos, que son abiertamente marxistas, solo busca tapar lo que Biden ya planea anunciar muy pronto. ¿Listo? Exactamente. Esa es la lectura porque ya la Casa Blanca había tomado esa decisión. Lo que tú estás viendo, lo que están haciendo los demócratas ahí es poner a las coristas. No es nada. Bien, hay cosas dentro de todo lo terrible que me gustó cuando leí que Iris Varela no pudo entrar a Argentina. A la señora le dijeron, no, se vuelve. Qué raro, qué raro porque eso lo había hecho Macri de impedir la entrada de todo lo que estuviera procesado. Creo que era uno como 29 que había en la lista. En ese listado. En ese listado, ese listado fue avalado por los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA en el marco de uno de los estatutos del TIAR para, de manera común, impedir que las personas pertenecientes a ese listado, que estaban sancionados por los Estados Unidos, por vinculaciones de narcotráfico, de lesiones de derechos humanos, tuviesen la imposibilidad de entrar en el territorio de esos países. Es muy interesante un listado del año 2019 que, evidentemente, a alguien en la Argentina se le olvidó decir que eso no iba, ¿no? No sé, y a nivel de aeropuerto lo dejaron, lo dejaron ahí vigente. Se les había olvidado ese detalle. En Brasil, contrariamente, sí, y pudo entrar porque un diputado sí se acordó de eso, y ese diputado arregló a nivel de cancillería con una parte de Itamaratí que es bastante vulnerable, o, mejor dicho, no vulnerable, sino bastante decidida a que el bochinche de toda la estructura que pueda acompañar en algún momento el mensaje de Lula tenga algún tipo de eco, permitió la entrada de Iris Valera. Evidentemente, más allá de quizás una decisión técnica en Argentina, porque a alguien se le olvidó borrar ese listado, entró. Sí, espero que el que se olvidó de borrar el listado siga conservando su trabajo, porque no creo que le haya... ¿Perdón? Sí, sí, esperemos que siga conservando su trabajo. Bueno, porque en realidad hay que tener claro esa realidad. En Argentina hay una espinita clara con el asunto de todo lo que tenga que ver con Venezuela, ¿no? Entonces, hace nada hubo aquella declaración para que Diosdado Cabello no pudiese entrar, y hubo toda una alerta. Entonces, eso hace que cualquier funcionario se sume y esté consciente a esa realidad. Aparte, Iris Valera iba llegando casi que a la misma hora que cuando llegó Antonini con las maletas. Eso como que prende más alarma. Bueno, ese también fue un problema, porque la mujer que encontró ese dinero fue despedida. Así es, así es. Te viste realidad, bueno, en aquel momento la solidez que tenía la estructura de Cristina y la solidez que tenía el chavismo era importante que no va a seguir. Aquí la justicia resolvió que la enfermera tesorera del régimen chavista tenga que seguir presa. No se le aceptó la libertad bajo fianza por riesgo de fuga. Sí, ya está en manos de Homeland Security, ya España hizo un delivery, no el delivery deseado por parte de la DEA de los Estados Unidos, pero por fin entregaron a esta señora, ya habían entregado a su marido, y la decisión clara de la estructura de justicia de los Estados Unidos allí es darle avance a las investigaciones por lavado. Siempre cuando queremos explicar esta situación, esto de alguna manera favorece a Venezuela. Entendamos el punto. Esta gente utilizó dinero venezolano, dinero mal habido, dinero perteneciente a todos los venezolanos, y lo mezclaron también con dinero del narcotráfico y utilizaron el aparato financiero de los Estados Unidos para lavar ese dinero. Por eso es que están siendo perseguidos, no porque tengan algún secreto adicional. No, por eso es que están siendo perseguidos. ¿Qué es lo que pasa cuando se usa la estructura financiera de los Estados Unidos? Se genera una huella a ese dinero. Ese dinero empieza a ser perseguido, lo que ellos llaman seguir el dinero. Entonces no solo terminan de entender de dónde viene, sino hacia dónde va. Y ese hacia dónde va estaba consciente. Ese banco receptor siguió los trámites para la cantidad de dinero que ingresaba de unas cuentas extranjeras. Y eso es lo que le interesa a la justicia de los Estados Unidos seguir. Para poder ellos intentar darle algún tipo de limpieza a su sistema financiero o poder comprobar cuáles eran las rutas que estaba utilizando la estructura de lavado de dinero venezolana dentro de su estructura financiera, valga la redundancia. ¿Qué es el aparato? ¿Qué es lo que buscan, de verdad? Lo que buscan es eso, intentar entender hasta dónde está corrompido su propio sistema. Intentar comprender hasta dónde su propio sistema tuvo influencias políticas para permitir que esas cosas sucediesen. Porque la decisión natural de un banco que, como todos los bancos de los Estados Unidos, está constantemente supervisado para las redacciones, para el dinero que viene del exterior por vinculaciones, bien sea de narcotráfico o terrorismo. ¿Cómo fue que estos bancos fueron tan dóciles a este lavado de dinero proveniente o vinculado a estructuras venezolanas? Eso le está generando una necesidad de información, de comprender qué tentáculos fueron los que se usaron para que esa situación pasara.